Muy buenos días a todos. Oye, hay que cambiarle la medicación a Iturral de Enrico Tabernas González. No sé qué pasa, le estás entrando mal. A veces la medicación llega a un momento que el cuerpo la asimila y no te hace lo que te tiene que hacer o se está tomando un placebo o algo. Vete allí que te den unas recetas o algo porque es que vas, vas que estás fuera de sí. Y, pues no quiere querellarse contra el juez e instructor. ¿Que no lo habéis escuchado? Yo os voy a poner el audio y vamos a hablar de esto, nos vamos a reír un rato. Dentro vídeo, darle al play. Bueno, Iturral de ha empezado una campaña contra Real Madrid Televisión y contra el Real Madrid y contra todo lo que se menee. Es el Adaliz del arbitraje español. Madre mía, la llevan clara. Pues nada, que llevan un mes diciendo que hay que denunciar a Real Madrid Televisión, que la tiene que, todo el mundo, el colectivo arbitral, el CTA tiene que denunciar a Real Madrid Televisión, la Liga lo tiene que denunciar, la Federación también, a Florentino si hace falta, porque esto es terrorismo informativo. Dice Iturral de Enrico Tabernas González. Y ayer pues se pasó por Raku, bueno, pasó Villarejo antes de ayer y ayer el, no sé, mañana quién se pasará, pero debe estar de, pues bueno, Roures se pasó también, claro, Roures, ¿no? ¿No fue Roures? Pues no sé, Puigdemont, mañana. Está de moda pasarse ahí por la cadena esta pancatanalista y tal. Y que, oye, pues te podían preguntar en castellano, ¿no? No, pues quiero decir, me parece muy bien que hablen catalán, pero en la radio gallega, por ejemplo, cuando entrevistan a alguien que no sabe gallego, lo entrevistan en español, para que todo, para que el hombre se entere. Pues no, bueno, pero bueno, y Iturral de, es un hombre polígolota, sabe de idiomas, no hay problema. Y ha dicho que hay que querellarse contra el juez instructor. ¿No me habéis escuchado el audio? Yo tengo el audio. Vamos a escucharlo y después hablamos y nos vamos a reír un rato. Ah, buen dios, se me va a meter en un lío. Dentro vídeo, dale el play. Villarejo diu que Florentino ya va subornar árbitres abans que ho fes al Barça. A veure, ¿vusté té constància d'aquesta acusació? Villarejo es un personaje que no tiene ni idea y no solo no ha subornado a un árbitro ni Florentino, ni Rosel, ni Bartomeu, ni Laporta, ni nadie. Por mucho que les pese, no van a sacar nada nunca, por lo menos desde la época que estamos hablando, de que hayan subornado a un árbitro. Imposible. Pero usted, disculpim, ¿eh? ¿Cómo lo puede saber? Crec que no lo tenemos a... ¿Cómo lo puedo saber? Sí. No, pero esto es muy fácil. Si yo es que no lo tengo que demostrar. Sois vosotros los que tenéis vosotros, Diego, no tú, ¿eh? Todo el mundo que dice es que se han comprado árbitros son los que tienen que demostrar. Yo no me tengo que defender de nada. Yo sé que es imposible. Llavors, Villarejo, per què ho diu? Pues habrá que preguntárselo a él. Porque es una cosa que no se puede demostrar. ¿Vosotros creéis que esto va... Vamos a comprar un árbitro y hay una factura, un penalti, tantos euros. Un forajuego, tantos euros. Pero... ¿estamos en un país serio o dónde estamos? Llavors, seguint la seva lògica, senyor Torralde, per què el Madrid denuncia Villarejo? És a dir, si no té cap sentit, no es poden comprar árbitres, no se'ls pot estendre un xec, com vostè diu. Per què hi ha aquesta denúncia? Per què creu que el Madrid reacciona d'aquesta manera? Pues porque le están diciendo que ha comprado árbitros. Es decir, me voy al auto ahora del señor Iglesias, del juez Iglesias, que dice que... Que el Barcelona consiguió los efectos deseados en el arbitraje. Algo así, ¿eh? Ahora no tengo el auto delante. O que consiguió los efectos perseguidos con los árbitros. Esa frase igual es querellable también. Por muy juez que sea. Está insinuando el juez que el Barcelona ha comprado árbitros y no lo puede demostrar. Es decir, por muy juez que sea, igual también nos tenemos que juntar los árbitros y querellarnos al juez. ¿Creo que sería una buena idea? Por supuesto. Es decir, tú no puedes coger y decir... No, es que el Barcelona pagó a Enrique Negreira y ha conseguido los beneficios arbitrales que ese día. Eso es muy grave, ¿eh? Seas juez o seas, no sé, un viandante cualquiera. Tú lo que tienes que hacer es demostrar eso. Y si no lo demuestras, pues entonces si lo insinúas, pues igual hay que querellarse contra el juez. Ahora dice que Villarejo es un golfo. Hasta ahora lo que decía valía, porque era contra el Real Madrid o contra quien fuera, con Florentino sobre todo. Ahora es un golfo, ahora ya no vale. Villarejo no dice eso, lo insinúa, es verdad, es verdad que lo insinúa. Pero Villarejo lo que dice es que el Real Madrid ya había estado en eso. Quiere decir, hay declaraciones de él donde se interpreta que el Madrid ya había avisado de eso. De todas formas, el Madrid lo ha denunciado y ha hecho muy bien, también lo ha hecho La Porta, porque La Porta hace todo lo que hace Florentino, ya sabéis. Y me parece muy bien, por si acaso, para que se le quiten las ganas. Pero, mira, a Florentino, ya lo dije ayer en el vídeo de ayer, lo llevan buscando hace muchísimo tiempo. El propio Villarejo, que lo dije en el vídeo de ayer, hay un audio con el jefe de seguridad o presidente de seguridad de Iberdrola, donde andaban buscándole las cosquillas a Florentino, los de Iberdrola, por unos negocios y tal, y le encargaron a Villarejo que si le encontraba algo para presionarlo, para lo que fuera, y Villarejo, después de dos años, le dijo que salía más rentable matarlo a Florentino que encontrarle algún negocio turbio. Ese es el problema, que tiene puesto hasta turba, que no le encuentran nada. Ni se lo ha encontrado Villarejo, que es un especialista para eso, ni se lo encontró, por ejemplo, y no lo hizo por mal. Esto es de Kitty Yugues, cuando pusieron a rodar todo esto de Negreira y se le preguntó varias veces, yo lo escuché que le preguntaban sobre Florentino si habían estado mirando, y dijeron que ya no solo en el tema de los árbitros, sino en otros ámbitos, mirando si se le podía encontrar algo a Florentino o al Real Madrid, y que no hubo manera. Estamos hablando de medios de Barcelona, que no fueron capaces. A ver si va a ser que es que Florentino hace las cosas bien y el Madrid también. ¿Vais para pensar en eso? Igual es eso. Por cierto, cuando dice ahí en el audio, estoy viendo el auto del juez Iglesias. ¿Qué Iglesias, hombre? ¿Qué Iglesias? Primero no tienes el auto delante, eso ya para empezar. Joaquín Aguirre López, juez Iglesias. No sabes ni de lo que hablas, joder. El juez no ha dicho en ningún momento que se hayan comprado árbitros. El juez lo que está diciendo es que se pagaba a Negreira con la intención de influir en los árbitros. No hace falta pagar a los árbitros. Influir en los ascensos, los descensos, las designaciones. Eso está diciéndole el juez Aguirre. Lógicamente, pues oye, también ha salido un informe que la Guardia Civil le ha entregado al juez y que le ha considerado que es el tema del patrimonio de Clos Gómez, de Jaime Latre, de Oxidado H. H. González y Sánchez Martínez Manolete. Hombre, si tú como juez te ponen delante un informe donde dice que estos señores tienen estas propiedades que encima las han comprado sin sacar una hipoteca pues habrá que investigarlo, ¿no? Ya sé que te fastidia, ya sé que te fastidia pero es que el juez, vuelvo a repetir, que está siendo claro y el juez cuando tú dices habrá que demostrarlo, habrá que demostrarlo claro, es lo que está haciendo el juez, es su trabajo es un juez instructor, está buscando pruebas para demostrar y sustentar, bueno, en fin, la investigación que está llevando adelante y que ha plasmado en los autos ya lo está haciendo, no te preocupes igual te hay que pasar por allí algún día mira para la semana a ver si tienes tiempo, no sé pena, joder, porque ya está bien tanto bocazas, tanto bocazas es que estos tienen que denunciar es que denuncia tú, joder échale pelotas y denuncia tú aprende de Xavier Estrada Fernández coño, que ha denunciado a Medina Corleone de Cantalejo y también a la Federación y a Negreira y a su hijo ese no anduvo por ahí salpicando y hablando tú que tanto hablas, denuncia tú, joder ¿por qué no lo denuncias tú? ¿y por qué no te querellas tú contra el juez? ¿qué deberías hacer? porque estás ahí amaga, amaga, amaga me fastides, coges y vas mire usted, yo le planto una querella al juez por injurias y porque esto está mal y porque creo que, yo que sé, que está manchando el colectivo arbitral y que no sé qué venga, joder, no, no tú dices que la Liga denuncie que el CTA denuncie que la Federación denuncie yo aquí en mi pulpito hablo y digo desde la SER o RACUGO o de donde sea y que se priguen los demás tienes unos huevos lo que no te faltaban huevos era para ir por las errico tabernas y por ahí por tu pueblo y por donde sea diciendo que el Madrid contigo muy poquitas veces ganabas y que habías expulsado a este y al otro y riendo, ¡ay, balaste, apache! y no para eso no te faltaban pelotas haz lo que tienes que hacer denuncias a gente ¿de qué tanto hablas? Estrada Fernández lo hizo o sea, que no hay pelotas ah, tú es cállate la boca, hombre para empezar que no eres creíble otra cosa el juez instructor Joaquín Aguirre López tiene 65 años lleva 31 años siendo el titular del juzgado número uno de instrucción de Barcelona está a punto de jubilarse ¿tú te crees que tú gente como tú o cualquier otra? va a milanar a un juez que está a punto de jubilarse con una carrera como esa ¿tú sabes? mira el otro día cuando estuve con César Museo y que hablamos sobre todo este tema y en el vídeo siguiente os dije que yo el día siguiente había hablado pues con mucha gente que no pensaba hablar ¿no? incluso mi abogado que es de Coruña puso contacto con gente en Barcelona de la judicatura abogados, ¿eh? todos me decían bueno era hablando de otro tema ¿no? sobre el tema de las penas que le podían caer que todo el mundo me decía que que la inhabilitación o habilitar la identidad la entidad disolverla que eso que me olvidase pero que si había cualquier condena aunque fuera con una multa pequeña tendría ya piel la UEFA y la FIFA para la entrada bueno y otra cosa de lo que me decían es de este de este magistrado vosotros sabéis lo difícil que es estar 35 años siendo el titular de de este juzgado de Barcelona lo difícil que es hay que ser muy bueno y hay que aguantar mucho porque a este hombre le han buscado las cosquillas varios porque ha llevado casos importantísimos mira los más veteranos se acordarán fue muy famoso en su momento a finales de los 80 90 él era joven 30 y pico años el caso Gran Tibidago ¿os acordáis? contra un empresario intocable en aquel tiempo catalán la política catalana y la política española lo vamos lo defendieron y le dieron mucha caña que el juez ese juez era este Javier de la Rosa los más veteranos ¿os acordáis? pues lo trincó y lo trincó bien y lo trincó bien y lo mandó para dentro el caso Macedonia este fue otro este fue muy peleagudo porque era un caso de mafias con policías que estaban en contacto con las mafias y narcotraficantes ¿os acordáis? un problema gordo que hubiera en Barcelona de policías que estaban con los narcos y tal en el puerto de Barcelona creo que había algo de eso ¿os acordáis? de eso fuera muy polémico traca y los políticos queriendo tapar se los llevó por delante el caso Boloc esto es ya políticos contra políticos por por malversación de fondos públicos y había una partida que era del deporte de la consellería de deporte catalana traca de los últimos muy conocidos de cuando fue del Prusés este fue el juez en 2019 cuando fue lo del Prusés el desvío de fondos públicos aquello que hablábamos de que cogían dinero para así comprar las urnas y en fin toda la logística que hizo falta para para el Prusés catalán y pues encima de los políticos que desviaron fondos y traca se lo quisieron cargar se querellaron contra él lo quisieron echar del jugado ahí sigue y ahí se va a jubilar y y y os digo por lo que me dicen y por lo que he leído también implacable un perro suahueso y tú ralde dale dale denuncia joder tú que eres débil o hablaste o qué pues entonces cállate no tienes credibilidad ninguna que quieres pringar a los demás que los demás hagan tu trabajo deja de hablar hombre ya lo que tienes que hacer va a haber presiones ya lo sabéis ya los está viendo van a decir que el juez aquí o allá 65 años jubilándose pasado mañana se está riendo de todo el mundo dale 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 yo voy a hacer llevar adelante la instrucción vamos a cerrar este caso y yo después le voy a cobrar mi pensión y ahí os lo hacen todos lo vais a coger por aquí pringados buenos días a todos y mucho ánimo